La noche se conmueve en la ciudad de León. La catedral, joya del arte gótico, ha sufrido los efectos de un incendio producido por una chispa eléctrica que, a pesar de los pararrayos, prendió en la techumbre de la nave central. El siniestro fue sofocado por el parque de bomberos de la ciudad con la ayuda de los de las provincias limítrofes. Se hacen las últimas comprobaciones para extinguir algún foco aislado. Los periodistas se informan detalladamente de lo ocurrido. Las primorosas vidrieras polícromas y los códices, libros y tesoros no han sufrido daños. Las pérdidas materiales son elevadas, pero este bello ejemplar del gótico sigue en pie, espelto como cuando fue edificado en el siglo XII. El señor sí, el señor sí, el Sarací va a consumir el arte del arte gótico, ha sufrido la parte delaratistique. Gracias.